Es una fusión la de estos centros que no solo no mengua la calidad de la educación de esos niños, sino que va a mejorar puesto que en el nuevo centro que se origina, el CEIP número 4 de Torrejón del Rey, se van a incorporar lo mejor de los programas curriculares de cada uno de los dos centros primigenios. Además de esto, hay que tener en cuenta que gracias al esfuerzo inversor que ha hecho la Consejería de Educación, gracias al esfuerzo inversor del Gobierno de Emiliano García Page, van a contar con mejores instalaciones y más adecuadas a las nuevas necesidades.